Llegué a mi casa y quería ver a mis muchachos Ando muy triste, casi me mata el despecho Me vi tres días y voy llegando borracho Y ahora mi negra tranco todo por dentro Toqué la puerta y no me quiso abrir Y aquí en la mano me queda un litro completo La estoy llamando y no me quiere salir Con esta pea bastante que me lamento Ya le toqué la ventana del cuarto donde dormimos Y solo guardo silencio Que me perdone esta falta amorcito de mi alma Por favor se lo agradezco Me deja afuera y esta huma ya no aguanto Me siento mal por su amor a echar el resto Anda molesta porque yo andaba tomando Si me perdona cambiar estoy dispuesto Pero nunca la he engañado, tampoco le he faltado Porque yo si la respeto Mi chincharrito en el patio colgado Sobre dos matas ni me siento ni me acuerdo Estoy luchando con la plaga y con el frío Tomé tres días y eso yo lo comprendo Estas furiosa y ahora me haces sufrir Pero este error de inmediato yo lo enmiendo Me estás mirando a tomar de la rendija De la ventana eso es lo que yo sospecho Estoy muy triste y aquí tengo la pimpina De miche blanco que de la mano sostengo Yo sé que tú discriminas que vaya a una cantina Y de verdad que te entiendo Pero nunca te ha faltado Buen trato y la comida Sin reproches te mantengo Ya que no abres voy buscando la salida Por el camino con la moral por el suelo Vuelvo mañana cuando ya estés más tranquila Y si es lo mismo de retruque me devuelvo Recójame la maleta que este dolor que me acecha Me tiene muy descontento Pa' estar guinando de un hilo Pa' no meter más la pata Mejor es caer completo